A que machín me estaqueaste, se te escapó la quien chinga lo quitaste Pa' que lo niegas ya di la verdad, te mueres porque te haga mía una vez más Pasas subiendo historias que andas de fiesta con uno y con otro Empiezas a sentir lástima por ti, sé que ninguno de ellos te hace feliz Ya me enteré, que según tú te ando buscando pa' volver No te confundas que los dos sabemos que es al revés Hazte un favor y no hables de más, traigo mucha leña pa' quemar Lo único que lo harás es que menos quieras regresar Ni hagas la lucha, esto se acabó, ya sé cómo está la situación Y dura más la batería de mi sed, que tú en una relación Ya me enteré, que según tú te ando buscando pa' volver No te confundas que los dos sabemos que es al revés Hazte un favor y no hables de más, traigo mucha leña pa' quemar Lo único que lo harás es que menos quieras regresar Ni hagas la lucha, esto se acabó, ya sé cómo está la situación Y dura más la batería de mi sed, que tú en una relación No te confundas que no hables de más, traigo mucho No te confundas que tú en una relación No te confundas que no hables de más Gracias.